Hablando de TV Azteca, les contamos también, pues, que el viernes pasado ya se hizo oficial y este fin de semana muchos estuvieron comentando los cambios que vienen en Televisión Azteca de programación, entre ellos, pues, el hecho de que Ventaneando, con Pati Chapoy, se va a la una de la tarde. Es decir, deja de estar durante años, ha estado a las tres, ¿no? Originalmente este programa, cuando nació, nació en horario estelar, en prime time. Seis, siete de la tarde, ocho. ¡No! ¡Diez de la noche! ¡Diez de la noche! A las diez de la noche era el programa. Pati a Sabludovski, todavía estabas a Sabludovski. Sí, todavía. Y luego después nueve y media, y luego después a las nueve, y luego a las ocho, y luego a las seis, muchos años a las seis. ¿Cuál era cuando? Al otro año a las seis, pero a las seis de la mañana. Y luego a las cuatro, y luego a las tres, y ahora se van a la una. O sea, que ahorita están. A partir del diecisiete de octubre. Ah, a partir del diecisiete. Y entonces el asistente de Pati Chapoy, ya ves que, a ver, Pati, Pedro, Daniel, como que ya están muy calmados en las redes, ¿no? Sí. Pero, mandan como al asistente de Pati y a la productora, a Iyari, a que se echen a medio mundo encima. Y entonces Ernesto Hernández, asistente de Pati Chapoy, publica un mensaje de, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué les importa? No tiene nada que decir del cambio de programación y que fueran maestros en programación televisiva. Son los que te ven. Y entonces empezó a decir que, ¿qué opinaban? Y la gente le empezó a contestar, oye, yo veo TV Azteca desde las seis de la mañana. Tengo todo el derecho de decir que no me gusta porque a esa hora no estoy disponible. Exacto. Te están moviendo de horario tu programa favorito, ¿no? Oye, Ernesto, pues a mí es que a mí me gusta mucho Ventaneando, pero no voy a alcanzar a verlo. O sea, ¿por qué no puedo opinar? Le decían, ¿no? Y entonces, bueno, pues Ernesto respondió así, como siempre intenso, porque es muy intenso para contestar en las redes sociales. Y esa es la versión que tenemos de Ventaneando respecto a su cambio de horario. ¿Van a cambiar de horario? Pues ya se dieron cuenta que este horario es el del chisme. Este es el padre. Sí, de alguna manera cuando ya llegas a Ventaneando, pues ya pasaron Chismen o Like, ya pasó Carvajal, ya pasaron todos estos canales, ¿no? Que tienen su información y entonces ya llega Ventaneando y ya, pues ya, pues ya. Pues ya. Aparte sale el sol, hoy tienen sección de farándula. Venga la alegría. Todos tienen sección de farándula, entonces había notas que se las quemaban, ¿no? Se las van a seguir quemando. Se las van a seguir quemando. Pero bueno, este, yo no creo que el cambio de horario les guste, honestamente. Se van a tener que levantarnos temprano, ese es el problema, ¿no? Sí. A los que se levantan, se acuestan tarde, como por ejemplo, Bisogno, que trabaja en el teatro y todo esto, pues sí les va a afectar, ¿no? Yo no creo que les guste, pero bueno, eso es lo que está pasando. Y bueno, ahora tenemos una primicia. A ver, antes de la primicia vamos porque tenemos super chat de Corazoncita Full que nos manda dos euros. Saludos guapos. Feliz lunes. Y María de los Ángeles Fritz. Hola, María de los Ángeles. Nos mandó dos super chats. Uno para decirnos que nos había mandado un super chat. Muchas gracias, María de los Ángeles. Y dice para otra que no sea chanta, está grande. Si no se las mandaba, nos dice María de los Ángeles. Saludos desde Seattle. No, María de los Ángeles, muchas gracias. Gracias por el super chat. Tenemos estrellita de Pilar Quesada que nos mandó cien estrellitas. También nos mandó estrellitas Ernestina Guadarrama. Yo también vi la serie y Lucía sí es un poco higadito, dice Ernestina. Con perdón. También Mari Dimas nos manda estrellitas. Muchas gracias a todas. Y a todos. Y a todes. Pues sí, o sea, y como dijimos desde el principio, ¿no? Y los que ya vieron la serie y que nos están viendo grabados, comenten. O sea, díganos qué opinan. Si les gusta siempre Reina, si les cae bien Lucía, si no les cae bien Lucía, o Laura, o Lorena, o Silvia Pasquén. Está bien. O sea, es por supuesto que está, está chilo. El problema es que, por ejemplo, nuestro farandulero este que nos dona. Camaleón. Camaleón. Todo lo vuelve. O sea, todo en lugar de dar una opinión, todo lo pone hacia nosotros. Es como de como si tú odias. O sea, tú a mí me caes mal, Alex, por esto y por este comentario de Lucía. Siempre es nos pone ahí primero, ¿no? Sí. Y nosotros podemos pensar lo que queramos, como ustedes también. Todos podemos pensar lo que... Y bueno, en cuanto a la nota anterior, se nos escapó la encuesta. ¿Crees que está cerca el final de Ventaneando? El 73% dice que sí. Ok. El 27% dice que no. Más de 2.000 votos. Wow, muchas gracias. Újole, va ganando el sí, ¿eh? Va ganando el sí. 73% cree que sí. Y pues es el público el que le está diciendo esto a Ernesto, a quien lo vea, ¿no? Pues es que el público es el que manda. Esa encuesta es la cuenta de YouTube, no nosotros.